Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs Unión Comercio, chocan este domingo por la cuarta fecha del torneo de closura Se ven las caras en el estadio IPD de Moyo Bamba, fecha, hora, canal y todo lo que debes saber sobre este partido Miren el video por favor Sporting Cristal vs Unión Comercio se verán las caras este domingo desde la 1.30pm en el estadio IPD de Moyo Bamba por la cuarta jornada del torneo clausura en la presente edición de la Liga 1 Los celestes quieren volver a la parte más alta de la tabla de posiciones del último certamen del año Pero para ello deberán sacar adelante un complicado encuentro frente a una escuadra comerciante que espera ampliar su racha de victorias Sporting Cristal vs Unión Comercio será el duelo que abra la jornada del domingo en la Liga 1 Ambas escuadras suelen proponer en ataque, por lo que se espera un encuentro abierto y con muchas ocasiones de gol en ambas porterías Patricio Álvarez y Christopher González fueron convocados a la selección peruana Por lo que se espera que este sea su último partido con el equipo de Claudio Vivas antes de sumarse a los trabajos con la blanquirroja Sporting Cristal vs Unión Comercio se dará ante un marco importante de público, el mismo que se dará cita al recinto Moyo Bambino con la única finalidad de alentar a su respectivo equipo ¿Tienes algún favorito para este duelo? Posibles alineaciones Sporting Cristal P. Álvarez J. Madrid G. Chávez O. Merlo N. Loyola J. Casulo H. Calcaterra C. Ortiz C. González G. Tabaray F. Pacheco Unión Comercio R. Ruiz C. Dávila R. Entería H. Ángeles L. Garro M. Velarde J. Morales N. Marcos G. Divani S. Gularte C. Adrián Sen M. Velarde B. Valais A